En un cuadrillo grande camina hacia adelante, el elejante brazo camina hacia atrás. En un cuadrillo grande camina hacia el costado, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saliendo los pies. En un cuadrillo grande camina hacia adelante, el elejante brazo camina hacia atrás. En un cuadrillo grande camina hacia adelante, el elejante brazo camina hacia atrás. En un cuadrillo grande camina hacia atrás, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. En un cuadrillo grande camina hacia adelante, el elejante brazo camina hacia atrás. En un cuadrillo grande camina hacia atrás, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. En un cuadrillo grande camina hacia atrás, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. En un cuadrillo grande camina hacia adelante, el elejante brazo camina hacia atrás. En un cuadrillo grande camina hacia atrás, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. En un cuadrillo grande camina hacia atrás, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. En un cuadrillo grande camina hacia atrás, y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Gracias!